Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un conserje en una escuela. Te encargas de limpiar los desastres de los alumnos, así como de darle mantenimiento a las instalaciones, las cuales en ciertas ocasiones son algo difíciles de reparar, debido a la antigüedad de estas. El día de hoy, al estar saliendo los niños, te has percatado de que un grupo de doctores, se encuentran a la salida con lo que parece ser una campaña de salud visual, ya que varios niños se están probando lentes, así como tomando fotos de los pequeños. Pasan los días. Y hoy al llegar a la escuela, eres abordado por el director del plantel, el cual te comenta que uno de los estudiantes del plantel ha desaparecido, y ni los padres ni las autoridades conocen aún el paradero del pequeño, ya que según las cámaras de seguridad de la calle, solo vieron que el pequeño subió a una camioneta de un desconocido, para nunca ser visto de nuevo. El día de hoy has sido entrevistado por las autoridades, ya que al ser un trabajador de la escuela, podrías saber algo acerca del pequeño. Una vez que las clases han acabado, y ya todos los pequeños se han ido a casa, ha llegado la hora de barrer la entrada. No puede ser. Otra vez han dejado basura en la entrada. Ya me estoy cansando de que los niños dejen basura aquí. Aguarda un momento. Esto no es basura. Niño. 2012. Tlacamapaya el Alto. Incidente. Estudiante es desaparecido. Para días después su cuerpo ser encontrado a las afueras de su escuela, con rastros de t*** y sin globos oculares. Caso República Azul. Eres un vendedor. Como cualquier vendedor. Siempre tienes que surtir a tus clientes, los cuales no dudan en visitar tu local, el cual a pesar de no ser un establecimiento formal, tiene bastante clientela. El día de hoy al estar preparando tus paquetes para vender, una gran hambre te ha invadido, por lo cual has decidido cocinar un poco de comida. No puede ser. Justo cuando voy a comer, llega alguien. Vengo por dos piedritas por favor. Claro que sí. Aquí tienes. La venta del día de hoy, ha sido muy buena. Ya que has logrado ganar una buena cantidad de dinero. ¿Qué es esto? Vaya. Parece que me ha sobrado una muestra de mi producto. Bueno. Es hora de relajarme. Así que. ¿Por qué no? 2019. Ciudad Nesa. Incidente. Casa de Diller explota. Al encender un porro. Debido a una estufa de gas abierta. ¿Qué es esto? Enviado por Mati Sousa. Eres un adolescente. Vives en compañía de tus primos, los cuales siempre te invitan a jugar en casa de ellos, ya que tu casa es muy pequeña. El día de hoy tendrán una pijamada, en la cual verán muchas películas y comerán golosinas hasta reventar. Vaya. La película sí que estuvo buena, ¿no crees? Pregunta a tu primo. Pues no me pareció tan divertida, pienso que pudo haber estado mejor. Respondes tú. Oye. ¿Conoces el nuevo video que ha estado circulando en internet? ¿Nuevo video? Sí. ¿El nuevo video sobre un baile? ¿Un baile? Sí. Un baile. Es más. Déjame te lo muestro. Aquí está el video. Velo. Y nos dices qué te pareció. Vale. De acuerdo. Espera un momento. Esto no es un video de risa. 2007. México. Incidente. La morsa. Enviado por Julio Tobi. Tu entrenamiento ha llegado. Durante muchos años navegaste sin un rumbo, hasta que el ejército te adoptó, te brindo una identidad. Así como una razón de tu existencia. A pesar de que sabes que tu país ha entrado en guerra, contra una nación superior en armamento, ha surgido por fin una oportunidad, para probar tu valor y adiestramiento, en el campo de combate. El día de hoy, has sido llevado al frente, donde según tus órdenes, esperan la llegada de un batallón de tanques enemigos, los cuales tienen que ser sometidos, sin embargo, para poder llevar a cabo este ataque, cuentas con un arma secreta. Los tanques cada vez se aproximan más y más, has empezado a escuchar cómo se aproximan, y sabes que ha llegado la hora. Por mi patria. Por mis camaradas. Por mis dueños. 1944. Unión Soviética. Incidente. Los perros bomba de Stalin. Enviado por Sofía André. Día de darle mantenimiento al metro. Al ser un técnico de trenes, te divierte bastante tu trabajo. Ya que es bastante interesante. Arreglar trenes que transportan a miles de personas al día. Aunque en algunas ocasiones algunos usuarios, optan por botar objetos a las vías del tren. También, esto no te afecta en lo más mínimo, ya que al contrario, te brinda más trabajo. El día de hoy tienes que acudir a realizar un servicio a un tren, el cual al parecer alguien orinó, y por ende, se han dañado algunos componentes eléctricos, los cuales necesitan ser reparados. No te preocupes, esto es sencillo, y además puedo ahorrar un poco de tiempo. Me pregunto qué pasa si piso aquí. 5 de junio 2023. Ciudad de México. Incidente. Al bajar sin protecciones a las vías, trabajador toca vía guía. Siendo electrocutado hasta morir. Enviado por Gustavo Díaz. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.